¿Sabías que la guerra más corta de la historia duró apenas 38 minutos? Sí, sí, no es ninguna broma. Y esta se conoció como la Guerra Anglo-Zanzibariana. Te lo explico. Aunque eso sí, antes de que flipéis con este episodio, si te gusta la historia y la arqueología, no te olvides de seguirme. Para saber cuándo tuvo lugar, tenemos que viajar al 27 de agosto de 1896, cuando las fuerzas británicas se enfrentaron a la rebelión liderada por Khalid Bin Margash, en el conocido como Sultanato Dependiente de Zanzibar, un territorio insular que hoy pertenece al país africano de Tanzania, pero que por aquel entonces estaba integrado como parte del Imperio Colonial del Reino Unido. Ese día, los británicos le declararon la guerra a los insurgentes a las 9 de la mañana, terminando el conflito poco más de media hora después, concretamente a las 9.38. Esto fue porque la flota de la Royal Navy hundió con apenas dos cañonazos el único navío en poder de los rebeldes, apuntando y bombardeando inmediatamente después el Palacio del Sultán, lugar donde se habían refugiado los líderes insurrectos. Viendo que la cosa iba a acabar realmente mal para ellos, se rindieron rápidamente al contralmirante inglés Halsworth Robson, aunque Khalid consiguió huir con la ayuda de los alemanes, que le cobijaron hasta su captura por los británicos en 1916 durante la Primera Guerra Mundial. ¿Conocíais este episodio? Os leo en los comentarios.